Bien, compré estas cosas Vamos a hacer mangoneadas con ellas Pero también, miren Compré este tajín Que yo pensé que era chamoy Aquí dice que es salsa Pero yo no sé, no lo he probado Porque le quería echar a las mangoneadas Pero yo creo que voy a comprar chamoy regular Entonces esto lo que compré Me faltan los manguitos Que luego voy por ellos Y vamos a ponerle tajín Lo voy a probar, de todas maneras voy a ir por un Por un este Chamoy Me veo muy oscura aquí Vamos a ir por un chamoy Y es lo que vamos a hacer, mangoneadas Para este verano, para la calusita Para los chiquilines, para las vacaciones Para lo que caiga Les voy a decir algo, estas las compré en el Dollar Tree Yo sé que hay muchas mejores Yo sé Que hay muchas mejores No sé si pueden encontrar en Walmart Target, no sé Pero yo las compré en Dollar Tree Y es lo que voy a estar usando A mí no me importa donde sea Muchachos, nomás que congele el mango Ahí, la mangoneadas Y vamos a hacer con esto Estas son las herramientas Para hacer las mangoneadas Entonces, por ahí les voy a estar dejando El videíto donde las vamos a hacer Entonces, por ahí está Y ahí nos vemos pronto Haciendo mangoneadas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!